¿Qué es el Clásico Nacional? No ha sido lo mismo. Llegan, llegan y no concretan, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que juegues bien? ¿De qué sirve que llegues por los costados, por el medio? ¿De qué sirve si no concretas y no anotas? Los partidos se ganan con goles y no se puede jugar así, no concretando las jugadas, ¿no? Creo que muchos de los jugadores no están al 100% como estaban en el torneo pasado. No sé, he visto muy gris a Orbelín, he visto gris a Saldívar, la chosis intermitente, salcido intermitente, pulido por las lesiones, no ha venido estando al 100%. El gallito también muy gris, lo he visto. O sea, son muchas las cosas, ¿no? Y no hay que respaldarnos en que no hubo pretemporada, en que no estuvieron todos los jugadores. O sea, al principio del torneo podríamos haberlo dicho, ¿no? De que pues sí es cierto, no hubo pretemporada, no estuvieron todos los jugadores. Se tuvieron que tardar en acoplarse, ¿no? Pero pues ahora, ¿ahora qué vamos a decir después de tantas jornadas, no? Yo creo que simplemente, pues no sé, han estado intermitentes, han jugado partidos bien, partidos en los que la desconcentración, este, pues gana. O no sé cómo decirlo, este, y se pierden, ¿no? Partidos como con Lobos Buá, partidos como con Pumas, partidos como con Morelia. Que tú, no sé, o sea, los ves y son ganables y ves que juegan bien, que juegan mejor que el rival. Y que por desconcentraciones les anotan gol y perdemos, este, o empatas y dices, chingados, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Unos lo llaman campeonitis, otros lo llaman, este, que creen que con la camiseta iban a ganar, iban a ser bicampeones. No lo sé. Yo sí creía que a pesar de que no se tenía refuerzos, este, pues se podía bicampeonar, ¿no? Eh, pero ahora solo queda la MX, ¿no? Yo creo que, que este torneo ahora sí no, no, no es, este, excusa, ¿no? Decir que, que por uno o por otro, o sea, fue un desastre, es un desastre y, y hay que aceptarlo. O sea, también somos chivas a morir, apoyamos al equipo, bancamos al equipo, pero también hay que ser realistas. Si no, se ha jugado bien este torneo. Eh, también, no sé, o sea, les digo, muchas gentes también dicen que, que es porque no hubo refuerzos. Y no lo creo así, o sea, chivas tiene buen plantel, tiene muy buen plantel, pero, pero pues por desgracia, no sé, no sé qué ha pasado, no sé. O sea, quieran llamarlo mala suerte, quieran llamarlo mal conjunto, no sé. Pero es muy desesperante ver a las chivas así, siendo que un torneo, fuimos campeones y este torneo, este, últimos de la tabla. Duele, duele mucho, este, clásico también duele porque pues es con el América, ¿no? Es con uno de los rivales más odiados, es el clásico nacional y este, y perder así, así de que, pues ves a tu equipo que está jugando bien, que domina el partido, casi todo el partido lo dominó, este, que va ganando. Y de un de repente, pues sí, podríamos decir, por Salsido, Salsido, Salsido salió de una lesión pulido también y pudieron cambiar un poco las cosas, este, sobre todo por la salida de Salsido y entra Marín y a lo mejor, este, en lo que se acoplaba, lo que quieran, pero pues de todos modos, o sea, si vas ganando, este, estás jugando mejor que el rival. No es posible que en dos minutos te anoten dos jugadores, o sea, o sea, América tuvo como tres llegadas y dos las, este, las metió. Chivas, ¿cuántas llegadas tuvo y no las metió? O sea, no sé, no, no, no quiero, no quiero ser una chiva chaira diciendo que se vayan todos a la chingada porque pues no, no. Este, somos chivas y vamos a estar en, en malas, en peores, y pues sí, hemos estado en peores, pero pues tampoco, tampoco queda excusarnos en eso, ¿no? Excusarnos en eso y, y, y no ver la realidad que, que ha sido un torneo desastroso y, y pues que, que obviamente no se va a calificar. Esperemos, esperemos, de verdad, esperemos que, que al menos esto sea un balde de agua fría y le sirva para, este, para levantar cabeza porque se jugó mejor, se jugó mejor y, y se tiene que seguir para adelante, se tiene que seguir para adelante. El, y, y, y pronto vamos a tener la revancha, ¿no? Ahora hay que mirar hacia adelante, tener la cabeza fría y, y pues nada, ver los partidos que quedan, cerrar con dignidad, sumar puntos, sobre todo, este, por aquello de la porcentual, que obviamente ya no estamos abajo, pero de todos modos un torneo malo nos, nos friega, ¿no? Este, y pues pensar en el otro clásico en, en contra del Atlas y poder, este, eh, avanzar en MX. Pero, pues bueno, no olviden, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sentimiento Rojo y Blanco, este, Twitter, e Instagram como arroba rojo y blanco, y, mi cuenta personal como arroba reclus. Y, pues, video triste, pero, pues bueno, así es y, a levantarnos. Saludos chiva hermanos, ánimo, hay que seguir.